Música Durante el mes de septiembre el Hospital San Vicente de Paúl adelanta la campaña de prevención de embarazo en adolescentes jornada que se desarrolla mediante diversas actividades enfocadas a concientizar este sector de la población sobre la toma de decisiones antes de comenzar su actividad sexual y evitar así un embarazo a temprana edad Pretendiendo que todas las personas conozcan por qué es importante cuidar su salud sexual y reproductiva y obviamente tratar de aplazar la edad de inicio de una vida sexual para que no haya riesgos durante un embarazo, durante un parto Una embarazadita adolescente es una mujer de alto riesgo durante su gestación porque su aparato reproductivo no está totalmente desarrollado Con visitas a las instituciones educativas del municipio se desarrollan las diversas acciones de prevención para los jóvenes por parte del Hospital San Vicente de Paúl Por un lado la educación que los padres de familia le dan a sus hijos es fundamental Eso que los papás creen que no hablar con los hijos sobre sexualidad para que no los inciten esto no es real Tampoco irnos al extremo de darles tanta información que finalmente ellos no sepan qué hacer con esto A la fecha en lo que va corrido del año solo dos menores de edad han quedado en embarazo en el municipio de Circasia Indicador que demuestra la efectividad de estas campañas Algo bueno que resaltar este año en el municipio de Circasia y es que en lo que va corrido del año hasta ahora hasta el mes de septiembre solamente hemos tenido dos embarazadas de 14 años que ya tuvieron a sus bebés y afortunadamente se encuentran muy bien tanto la mamá como el bebé Contar con un buen proyecto de vida es otra de las estrategias que permiten prevenir los embarazos en adolescentes Desde la familia, desde la educación que se da en el seno de la familia a los hijos un buen proyecto de vida Cuando yo como niño o como adolescente tengo un proyecto de vida, sé que quiero estudiar algo, sé que quiero trabajar, que tengo planes para mi futuro pues obviamente aplazaré ese tipo de cosas como el inicio de una vida sexual o por lo menos tendré más cuidado para no tener un embarazo En aras de brindar orientación a la población adolescente estudiantil del país se cumple en el territorio nacional entre el 24 y 29 de septiembre la semana para la prevención del embarazo adolescente con actividades focalizadas en los municipios que más presentan esta problemática